Desde la sede de la Unión Comercial Catamarca nos encontramos junto a Inés Galíndez, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico. Bueno, Inés, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por venir, por acompañarnos en todos los lanzamientos y estar presente. La verdad que yo no tengo más que agradecimiento a la prensa, enorme, un agradecimiento enorme. Bueno, presentando lo que sería la Noche de los Comercios, edición Navidad. Bueno, dentro de la conferencia de prensa que tuvimos hace unos minutos, ha comentado que esto tiene un 62% de lo que sería desarrollo económico local. Sí, bueno, nosotros en la medición que hacemos de toda la cantidad de actores económicos, le llamamos, que integran nuestro sistema económico municipal, los comercios representan el 62%. O sea, más de la mitad de los establecimientos que generan economía o que trabajan en la parte económica de nuestro municipio son comercios. En eso, por supuesto, hay comercios mayoristas y minoristas, pero bueno, el 95% de ese 62% son los comercios minoristas que están integrados en este grupo y en esta asociación sobre todo. Es una asociación muy importante porque reúne tanto la alimentación como la ropa, como la indumentaria. O sea, es enorme y la verdad que las capitales, todas las capitales, tenemos un amplio sector de comercio, de gastronomía. Así que, bueno, teníamos que estar presentes y tenemos que acompañar a este sector que seguramente va a sufrir con todos estos nuevos cambios. Pero creo que con ideas creativas y trabajando en conjunto con este tipo de acciones, nos va a permitir salir adelante a todos. Inés, la semana pasada reasumió nuevamente el Intendente Gustavo Sadi. Usted fue ratificada en su cargo. ¿Este es un gesto de confianza que le da el Intendente para seguir con todo este trabajo que vienen haciendo? Sí, definitivamente. Es un gesto de confianza. Creo que él cree mucho en el turismo y cree mucho en el desarrollo económico. Lo ha mencionado en su discurso que, bueno, va a seguir apoyando en toda la manera que se pueda y dentro de lo que se pueda trabajar en estos cuatro años que van a ser complejos. Va a apoyar a que continúe. Lo bueno de todas estas acciones es la continuidad. Es decir, que no se corten con los cambios de gestión. En este caso, como continúa la misma gestión, con mucha más razón, bueno, ya como lo digo a nivel de fútbol, como nos gusta a nosotros, la pelota está lanzada a la cancha. Creo que hay que seguir jugando, hay que incorporar nuevos actores. Probablemente tengamos que ser más creativos para aprovechar mejor el escaso presupuesto que seguramente tendremos para muchas acciones. Pero bueno, creo que lo que hemos logrado es esta integración público-privada que se ha logrado no solamente con la Unión Comercial, sino también con la Asociación de Hoteles y Gastronómicos y otras asociaciones, agencias, ha logrado que, bueno, de alguna manera podamos charlar en crear propuestas ingeniosas y creativas que hagan que no decaiga todo esto. Inés, ¿hubo alguna modificación en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para el año que viene? Inés, todavía no sabemos eso, o sea, lo primero que ha sido la semana pasada es el nombramiento de los secretarios, o sea, bueno, asumió el Intendente y todos los secretarios. Esta semana tenemos reunión ya de gabinete con el Intendente para analizar las propuestas, en el caso mío puntualmente, propuestas de trabajo y de funcionamiento que hagan para, bueno, acomodarse y adaptarse a la situación. Pero recién va a ser esta semana. Inés, bueno, ayer asumió el Presidente nuevamente, ya charlamos días atrás con usted de que se vienen tiempos complicados y lo ha dicho nuevamente el Presidente, que el turismo va a ser, usted lo decía, habrá que trabajar mucho entre el público y el privado. Sí, yo creo que, bueno, obviamente toda situación de crisis implica que uno tiene que sacrificar a veces todas las actividades superfluas. El turismo visto desde ese lado, o sea, desde el disfrute, desde el lado del turista, por supuesto que puede generar esta situación entre llevar a los chicos del colegio y obviamente viajar. Pero bueno, creo que viajar, la recreación es importante para el ser humano, toda persona necesita, aunque sea una salida corta, una salida regional, una salida provincial, es buena oportunidad para seguir conociendo aspectos de la ciudad que uno a veces no conoce porque va corriendo de uno para el otro. Creo que siempre hay oportunidades, aún en la adversidad y creo que el ingenio va a estar en nosotros en ver cómo aprovechar esa adversidad y transformarla en oportunidad. Seguramente van a salir nuevos actores con diferentes propuestas, con otra mirada, pero lo público y lo privado van a ser fundamentales en esto porque en este caso, como ustedes lo estamos viendo, se van incorporando nuevos actores. Antes la propuesta del evento lo hacía solo la municipalidad, con algún apoyo de la Unión Comercial, ahora es municipalidad, Unión Comercial, bancos, tarjetas y se van a ir incorporando más tarjetas. O sea, la idea es salir a buscar más actores que se involucren en las acciones para tener fuentes de ingresos financieros y para poder abarcar a la mayor cantidad, sobre todo de los pequeños emprendedores que son los que van a necesitar más apoyo nuestro. Durante el discurso del presidente ayer, bueno, remarcó que no hay plata. En este caso, ustedes han podido, bueno, digamos, conversar el tema económico y cómo serán las próximas y futuras, digamos, promociones turísticas, digamos, dentro de la provincia. Bueno, sí, yo creo que, bueno, cuando él dice no hay plata, habla principalmente de que no hay plata a nivel gubernamental. Pero sí creo que muchas actividades generan impacto económico en el sector privado y, bueno, justamente esta redistribución que vamos a tener que hacer, es decir, en algunas acciones hay algunos sectores que van a ganar del sector privado, van a ganar más, en detrimento de otras vamos a tratar nosotros de poder colaborar para reequilibrar esto. Creo que la función principal del gobierno es equilibrar, lograr que así como unos van a ganar seguramente, porque todas estas medidas económicas van a atender a que los sectores, sobre todo los consolidados económicos, puedan producir más y ganar más. Bueno, cómo nosotros trabajamos en esa redistribución y creo que vamos a tener que trabajar con las grandes empresas, con las grandes asociaciones, para ver cómo pueden derramarse, digamos, todo el ingreso económico de esos sectores en los que menos tienen o en los que menos pueden. Yo creo que ese va a ser el gran trabajo que va a tener que hacer el Estado en esta gestión. Al medio de todo esto, digo, una cuestión que esperan no suceda es la pérdida de puestos de trabajo, como preservar y colaborar con el periodo para mantener las fuentes laborales. Totalmente. Igual el gobierno nacional ha mantenido un ministerio que es capital humano, capital social. Creo que ahí se va a ver un trabajo muy fuerte que va a estar orientado justamente a todos aquellos pequeños emprendedores de la economía social. Y bueno, también a todos aquellos que no les cuesta más ingresar al mercado, competir. Pero bueno, ahí estaremos presentes con todas las herramientas que sean necesarias para que no caigan. Y sobre todo la microempresa, que es la parte fundamental, micro y pequeña, que es el segmento que abarcaría el área de desarrollo económico, que es el que, bueno, de alguna manera se formaliza, genera fuentes de trabajo que no lo deje de hacer. O sea, que de alguna manera tendremos que seguir apoyando. Y supongo que de Nación va a seguir, tenemos que esperar cuáles son las medidas que siguen. Pero bueno, desde las oficinas de empleo se seguirá trabajando para sostener el empleo, y lo dijo el presidente, y lo dijo el gobernador. Creo que eso es indiscutible. El empleo, la fuente de empleo y el empleo autogestionado, o autoempleo que se llama normalmente, va a tener que seguir siendo apoyado por el Estado. Muchísimas gracias, Inés, por su tiempo. Claro, gracias a ustedes. Inés Galíndez, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, aquí en esta pequeña conferencia de prensa, desde la sede de Unión Comercial. Nosotros agradecemos la compañía de todos ustedes, y hasta el próximo julio.